Hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, les saluda a HeroChalin en un nuevo video de Modern Combat 5 Y bueno chicos, para este gameplay les voy a anunciar que vamos a empezar una nueva serie de Modern Combat 5 A los que les gusta más Modern Combat 4, pues bueno, ya empezamos una serie en el canal Y para los que les gusta Modern Combat 5, también vamos a crear una serie, una serie toda sensual Bueno, esta serie relativamente va a ser más difícil de la que estamos haciendo de Modern Combat 4 Porque va a consistir en lo siguiente Vamos a intentar sacar Bomber chicos, con todas las armas de Modern Combat 5 Así como lo escucharon, Charlie se pasa de hardcore Vamos a intentar sacar Bomber con todas las armas de Modern Combat 5 Voy a intentar de que no vean fails en el canal, así que únicamente cuando suba los videos, pues ya va a ser sacando el Bomber ¿Me explico? Y bueno, vamos a comenzar con algo fácil Me di la oportunidad de empezar con la UFIA Yo creo que las siguientes armas van a ser así como variadas Un arma por clase La siguiente va a ser una escopeta, la siguiente va a ser un franco, la siguiente va a ser un subfusil y así, etc, etc Bueno, quería explicar esto antes de comenzar porque si no luego me aviento unos fails Y tengo que explicar todo, todo desde el principio Si, lo sé, es horrible Pero bueno chicos, van a haber una pequeña transición y comenzamos esta serie Muy bien chicos, venimos por ese fucking Bomber con UFIA Me he jugado con unas 5 partidas Y no ha habido suerte chicos Nada, nada de suerte Terminan matándome Uff, uff, no, no lo quería acuchillar Sorry me, sorry me Todas las tengo que hacer prácticamente solo con UFIA Y vean, vean, ¿cómo voy a sacar Bomber así chicos? Habiendo castrosos campers de esta manera Habiendo cobardes así Que se creen estrategas No, horrible, horrible chicos Comete una granada camper No, no, no Oh fuck Fuck, dando la vuelta me di cuenta que venía Ya me siento algo desesperado chicos Porque nomás no saco Bomber Y cuando saqué Bomber no maté a nadie Y pues bueno, tenemos que matar por lo menos a uno chicos Por lo menos a uno para que sea su majestad el Bomber No tiene que ser cualquier cosa, me dieron asistencia También eso me está pasando muchísimo De que los cuates, los aliados me roban las mías No te escondas Charlie, 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 por favor Ok A la vueltecilla, a la vueltecilla Ok, otro Ok Vamos por favor, por favor Algo alentador que están aquí cerca o no sé ¿Por qué no detectó el drone? No puede ser Me fui muy confiado Asistencia, a final de cuentas creo que me salvaron Me hicieron un favor Y vean las balas que dan la vuelta Las balas que dan la vuelta, eh Uff Está sumamente mal chicos Está sumamente mal Les digo que llevo como 10 partidas No, no, no llevo tantas Pero bueno, empezamos de nuevo Es una baja Es una baja para Bomber, Charlie Una baja, una baja Una importantísima baja Vean, vean A ver, desesperado Deja de hacer eso, hijo de tu Es una cerda asquerosa No, no chicos, no ¿Creen que va a ser fácil sacar Bomber con todas las armas? Sí, con la ufia Que es fácil Que es mi arma Prácticamente yo la inventé Aquí en el Modern Combat 5 Nomás Salen estas cosas y no se puede No se puede Está la vuelta, Charlie ¿Qué? ¿Me vas a levantar una granada de nuevo? Pues no Pues no Aquí Ok Sal, Drone Sal, 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 sal Viene aquí la vuelta Uf Venía por abajo Creo que sigue por abajo ¡Yiii! ¡Charlie! ¡Amigo Charlie! No, no me vas a aventar granada No me vas a aventar granada Antes de eso te voy a matar Te voy a liquidar, desgraciado Vamos, 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 vamos Creo que falta una Falta una, chicos No las voy contando Pero mi instinto me lo dice Mi instinto sensual Fuck ¿Dónde está? ¡Bomber! ¡Bomber! Tenemos que matar a uno Tenemos que matar a uno, chicos No puede ser un fail No, no puede ser un bomber fail Tenemos que matar a uno Tiene que ser Su majestad el bomber No, no lo voy a matar A ver si lo mata el bomber No, ahí no lo va a matar el bomber Mejor lo mato yo Ahí está, chicos Lo logramos, lo logramos Ya me eché unas partidillas Y créanme que no fue tan fácil Me pasaba de todo Y dije, por lo menos A uno tenemos que matar con bomber ¿Se los dije, sí o no? O creo que no se los dije en esta partida Ya no sé ni lo que he dicho en esta partida Imagínense que tan horrible va a ser esto Va a ser una serie hardcore Desde luego que sí Va a ser una serie hardcore y sensual Ok, ok Pues bueno, ya ¿Qué nos queda? Terminar la partida Terminar la partida Casi me mata Se acerca, se acerca Y pues bueno Ya me voy a dar el gusto De utilizar más la secundaria Ok, ok 40 Faltan 10 puntillos, equipo 10 puntillos Vamos a soltar esto aquí Mata a uno, por favor Mata a uno Es algo productivo Eso, carajo Eso Le voy a haber dicho que matara a todos Ya me he arrepentido de decirle Que nada más uno Sí, mátame Mátame, no importa No importa Ahora sí ya no importa Chicos, ya sacamos Bomber Hemos cumplido el objetivo De esta partida Esta partida De este primer capítulo Que Que es Bomber Con todas las armas De Moda R.5 ¿Les gusta la idea? A mí me encanta Me encanta Me encanta Me fascina esta maldita serie Me va a costar mucho trabajo Chicos Pero al final de cuentas Voy a estar orgulloso Con lo que he hecho De verdad Se los juro Voy a estar sumamente orgulloso Voy a estar satisfecho Conmigo mismo No es lo importante Y a ustedes Les va a encantar Les va a encantar Desesperarme Uff Y bueno Ya que estamos terminando la partida Les voy a explicar Cómo está la mecánica De que ustedes también Esté voten por la siguiente arma La siguiente arma Va a ser con una clase diferente No puede ser este O más bien No va a ser siempre Bueno Vean mis estadísticas sensuales No va a ser siempre En la misma clase Ahorita utilicé Bufia Que ya saben Que es de soldado Para el siguiente capítulo Les parece bien Que utilicemos Rastreador Después de ese capítulo Sigue un arma De francotirador O de Cómo se llama Cómo se llama aquí Reconocimiento No Cómo es A ver Artillero Empezamos con Con asalto O soldado Es lo mismo Soldado No sé A lo mejor en la siguiente Ustedes voten Artillero Díganme Charlie Rifate Bomber Con una de artillero Y vean Que todavía no tengo Todas las especializaciones Desbloqueadas Después de eso Ustedes díganme Rastreador Con un arma de rastreador O con un arma De francotirador Que de francotirador Vean También me falta todo Va a estar chida Esta serie chicos Y únicamente Les voy a subir Este capítulo Donde lo logremos Y bueno chicos Aquí finalizamos Este video Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Me lo pueden hacer saber Con un like Con un comentario Compartiendo y favoritando No se olviden de seguirme A través de mis redes sociales Estas van a estar En la descripción del video Y sin más que decir chicos Me despido Ya saben Yo soy HeroCharlie Y nos estamos viendo En un próximo video